Si ya es navidad, ¿tú qué esperas dar? Alguien dio su vida, ¿no puedes empezar? Si ya es navidad, ¿no podrías hacer más? Traer al que está lejos, borrar la soledad Una feliz navidad, es a todos al dejar el orgullo Deseable es la paz Si ya es navidad, ¿tú qué esperas dar? No importa si tú son vida, en ello va la voluntad Feliz navidad, para el de aquí o el de allá Que importa su género, si se han asociado Una feliz navidad, es a todos al dejar el orgullo Deseable es la paz Si ya es navidad, ¿tú quieres hacer más? Si ya es navidad, ¿tú podrías hacer más? Traer al que está lejos, borrar su soledad Una feliz navidad, es a todos al dejar el orgullo Deseable es la paz Puede ser real, si deseas la unidad y la paz Puede ser real, si deseas la unidad y la paz Puede ser real, si deseas la unidad y la paz Puede ser real, si deseas la unidad y la paz Puede ser real, si deseas la unidad y la paz